A continuación voy a recitar, en español y latín, las dos oraciones que se deberían rezar después de cada decena del Rosario. María, Mater gratiae, Mater misericordiae, Tú nos hab hoste protege, et mortis ora xuxipe. María, Madre de Graciae, Madre de Misericordiae, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. O mi Gesú, dimite nobis, liberanos ab inia inferni, conduc omnes animas in chelun, presertin ilas que maxime indigent misericordia tua. Amén. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, especialmente a las más necesitadas. Esta primera oración requiere dos explicaciones. La primera es que la versión original, que está en latín, se refiere en singular al enemigo. Ab hoste. Por lo tanto, lo más correcto es, defiéndenos del enemigo, que hace referencia a Satanás. Aunque esta versión la podemos escuchar habitualmente en plural, defiéndenos de los enemigos. Tampoco pasaría nada, pues haría referencia a los tres enemigos del alma, demonio, mundo y carne. Por otro lado, la traducción exacta sería, defiéndenos del enemigo y ampáranos en la hora de la muerte. Pero por influencia del Ave María, que en su segunda parte dice, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Se suele decir habitualmente, defiéndenos del enemigo y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los añadidos los hemos puesto en paréntesis. La siguiente oración dictada por Nuestra Señora en Fátima, tras comunicarles el secreto, el 13 de julio de 1917, tiene muchísimas versiones y por ello hay polémicas. La Virgen María pidió que se rezara después de cada decena del rosario. Hemos mantenido a la que a nuestro parecer es la más usada, aunque no sea del todo fiel al original portugués. M husi, en el castellano del Espíritu, la... La Virgen María pidan le díaz... ¡Alpa, que finа, viven turisme a ti! M uhi, per vi hallarến portav pink, este namális...